Metías toda la pólvora dentro de un pote de medicina, de pastilla, le hacía un jodito bien finito y le metí una mecha, y le metí a té negro alrededor, chacho papá, eso sí que explota, eso huele el canto. No ves que eso es pólvora prensa, y al no tener aire busca por donde salir y revienta. ¡Despite al enemigo antes de que tus reforzamientos sean gastos! Está ahí uno flanqueando, loco. Ajá. Ajá. ¿Qué carajo me acababa de dar? No, una vez se lo mete de frente, loco, me va a salir este. Te ando en mesquí. Métele a... Aquí, 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 aquí. Adiós. Mírala ahí. Pero, ¿cómo? Lo lo hice. Loco, ¿cómo ella puede tener tanta defensa y hacer tanto daño al mismo tiempo? Ay, está haciendo trampa, loco. Va por fin y va por... Ah, no. Ya, yo entro, yo entro de escopeta. ¡Boom! Me mata. Coño. Uy, son, que pago. Pa, que diablo me dice como que moriste, eh. Vamos, tenemos que ganarle, son tres nada más. Ahí viene, ahí viene. Me cago en la madre. Ahí, ahí se va, ahí se va él. Ahí está, eh. Se puso la mierda esa, loco. Se me escapa, se me escapa el maricapo. Pues la madre. Loco, pero que mucho aguanta. No, 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 no. No, no se va. No, no. Todo el mundo está usando el escopeta, porque este... Tienen mu... demas. Sí. No entiendo. Podemos hacerle la misma jugada sucia que la hace Que se va hasta los últimos, hasta la esponpa Que no lo persigan Ahí vienen, se vienen saliendo por izquierda Por izquierda, por izquierda Ah, los botó el juego Todo el mundo Yo me quedé paralizado Todo el mundo Un escopetazo Me acaba de tumbar 1.7 más adrenalina Estivado Cabrón, me dio con todos los críticos Están todos en el medio ahora Acuérdense, no descarten los skills Que se los pueden poner Ya está ahí el cabrón No lo cogió, sí La otra vez se dio a la mierda de Meski, mano Lo que no, es bueno El Jolly me está llevando en head out 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 Ay, me llevo en redado, mano Dale, dale La tipa está muerta Está bien Quédate, nene Ahí van a salir, van a salir No, 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 echa para atrás, echa para atrás Si, si, si Yoli tiene una acá Ya lo mató, bloquea Ok 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 Cuidado 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 No tienes muchos reforzamientos Es una ganancia ¡Solid bloque! Ese tipo tiene que tenerle los oídos a esa gente allá Ese tipo grita bien duro A ella le gusta que la pucheen Me imagino que también así será igual ya tu sabes donde Ese si grita alguien duro